Continuamos con buenas noticias para la región sureste de Coahuila. La camioneta Blazer Eléctrica, al igual que la Equinox Eléctrica, también se armará en Ramos Arispe. Recuerde usted que ayer le adelantamos que Maribarra, la CEO de General Motors, había presentado una imagen de lo que será esta camioneta, pues también se está ya produciendo en Ramos Arispe con las primeras unidades piloto. Veamos la información. Se ensamblará en el complejo Ramos Arispe de General Motors la nueva camioneta eléctrica Blazer EV 2024, cuya imagen subió el pasado lunes a redes sociales la CEO global de GM, Maribarra, como un adelanto de la unidad que será presentada el próximo 18 de julio. Fuentes internas de GM Ramos Arispe informaron a Zócalo Saltillo y Telesaltillo que ya han salido de la línea de producción las primeras cuatro unidades escuela o unidades piloto que vienen a sumarse a la nueva Equinox EV que ya había informado GM sería la primera unidad eléctrica que se produciría en Ramos Arispe. Como es del dominio público, la planta ensamble de General Motors realizó el proceso de transformación y el equipamiento a su línea de producción para poder generar autos eléctricos durante un paro técnico de 40 días que inició en marzo y culminó en mayo y que dejó listo el proceso para armar unidades normales de combustión interna y las nuevas subeléctricas. De tal manera que todo está listo en GM Ramos Arispe para entrar de lleno a la producción de vehículos eléctricos que coloca a la industria automotriz regional en el siguiente nivel y que generará mayor número de empleos, nuevos proveedores y, por supuesto, más derrama económica, más crecimiento y desarrollo en toda esta zona. Con información de Jesús Jiménez para Telesaltillo.